Estando aquí en esta feria de la construcción, lo importante es la presencia de Maldonado como un departamento fuerte en materia de obra, no sólo de obra pública, sino también de obra privada en el departamento. Nosotros sin duda que tenemos un récord en estos últimos 5 años, 4 o 5 del 2017 a la fecha, un récord de aprobación de obra privada que supera los 2 millones de metros cuadrados de obra, 2 millones 300 y siguen presentándose proyectos y además de eso toda la obra pública que estuvo realizando el departamento en estos años. Y ahora hoy, la semana pasada el viernes y hoy en el Congreso de la confirmación de un avance muy importante en el plan de erradicación de asentamientos donde va a haber mucha obra en diferentes lugares del departamento de Maldonado que creo que es una buena noticia para el departamento. Incluso durante la pandemia se mantuvo esto y se siguió trabajando. Bueno, sí. El año pasado, en pleno año de pandemia, se presentaron 470.000 metros cuadrados de obra aprobada. En pleno año de pandemia. Cosa que es una señal muy importante. Y muchas obras continuaron, ¿no es cierto? Y otras ahora se vienen presentando y algunas están arrancando. Y hay nuevos proyectos. Eso muestra que Maldonado está siendo priorizado por la inversión privada. Y es una señal interesante de crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos que estar contentos con esto y acompañar. Seguir haciendo esfuerzos en los servicios, seguir haciendo esfuerzos en el área de servicios, de caminería, de apoyo al sector privado, porque eso lo va a dejar a Maldonado arriba, ¿no? Además que las obras generan mayores puestos de trabajo. No, no. Puestos de trabajo hoy y mañana, ¿no? Porque hay que mantenerlas. Así que gracias a Dios, ahí tenemos una expectativa interesante. Y de hecho, hoy hay muchísima gente trabajando en la construcción. En pequeñas sobritas, porque hay muchas pequeñas sobritas desparramadas a lo largo de toda la costa, ¿no? Y las barracas dan señales de que están vendiendo todos sus materiales. En fin, Maldonado está en un momento interesante de recuperación, ¿no? Y de crecimiento. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.